¡Tiene el ritmo y el sabor de la banda que es el sabor de la banda! ¡Tiene el ritmo y el sabor de la banda que es el sabor de la banda que es el sabor de la banda! ¡Tiene el ritmo y el sabor de la banda que es 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 el sabor de la banda que Yo soy mi torpeón, mi disco de corazón Menorito, mi caballo, pero me amigo vacío Mi perrito, tu buen traño, pero me burro igual de Nació bajo la niña, y en el poder, aunque el sol Era sin más que muriera, mi compañero el sol Por eso cuando el sol muere, y la luna va a salir Me voy hacia aquel poder, tus recuerdos a vivir Menorito, mi caballo, pero me amigo vacío Mi perrito, tu buen traño, pero me burro igual de ¡Abrajales! 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 ¡Abrajales!